Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. La revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo el mundo. La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario. Saludos camaradas, usuarios y usuarias, bienvenidos a este programa Escuela de Cuadros. En esta oportunidad vamos a estar tocando un texto del camarada Carlos Marx, se llama Introducción a la Crítica y la Economía Política, particularmente la sección 2, que tiene como antetítulo la relación general de la producción con la distribución, el cambio y el consumo. Para eso, el día de hoy estará la compañera Cira Pascual, la compañera Valeria Fariña, el compañero Chris Gilbert, mi persona es Carlos Rodríguez y el profesor Rubén Sardoya, que estará siendo las veces del facilitador y el que nos va a estar guiando en lo que es el texto. Adelante, profesor y bienvenido. Sí, muchas gracias Carlos. Un saludo a los compañeros de Escuela de Cuadros y a los amables televidentes. Vamos a tratar hoy sobre un texto muy importante de la obra científica y política de Marx, por cierto, uno de los documentos políticamente más entusiastas y firmes de los escritos por Marx. Se trata de un fragmento de una de las obras inéditas más importantes de Marx, conocida como Fundamentos de la Crítica a la Economía Política, o elementos fundamentales de la Crítica a la Economía Política. Un fragmento en cierto sentido privilegiado, que fue publicado en 1903 por Kauski, independientemente en una revista del Partido Socialdemócrata Alemán, denominada El Nuevo Tiempo, y luego en 1907, por primera vez como apéndice de la conocida obra de Marx, que Marx publicó en vida en el 59, Contribución a la Crítica a la Economía Política. Cuando años después, los fundamentos de la Crítica a la Economía Política, los manuscritos completos fueron publicados, este mismo fragmento, que aparece como uno de los apéndices de la Contribución a la Crítica a la Economía Política, aparece como introducción de los grundrices de los fundamentos de la Crítica a la Economía Política. Creo que es importante para que el televidente pueda ubicarse y no le asombre esta duplicidad. Los manuscritos en general fueron escritos entre 1857 y 1858, en ocasión de una de las primeras, por no decir, la primera gran depresión que afrontó Europa. Es conocido que por primera vez la teoría económica de Marx demuestra que el capitalismo solo puede desarrollarse por vía de depresiones y crisis cíclicas. En este caso, Marx la escribió ocho voluminosos cuadernos que abarcan dos textos, que depende de la edición puede tener cada uno 400 o 500 páginas. Lo escribió en apenas siete meses. Fue un rapto, un impulso, no es una obra, échala para la publicación. Ahora bien, dentro de este apéndice, justamente el fragmento que vamos a analizar acerca de la relación general entre la producción, la distribución, el cambio y el consumo, es el que menos suerte ha corrido. De una u otra manera han corrido ríos de tinta sobre lo que escribe Marx a continuación sobre el método de la economía política y sobre otros temas. En este fragmento, sobre este fragmento se habla muy poco. Y como el resto de la obra, es también un importante laboratorio para comprender el desarrollo del pensamiento de Marx. Así ha sido llamada esta obra en general, un laboratorio del pensamiento de Marx, donde se ve la forma en que Marx investiga, donde se ve al propio Marx avanzar a través de su objeto en correspondencia con las necesidades que le va planteando el proceso investigativo y que es diferente del proceso expositivo que realizaría posteriormente en el Capital. Hay también quien ha hablado de los rundrices, de los fundamentos, como una especie de introducción o primera sistematización de las ideas contenidas en el Capital. Yo prefiero verlo como un gran laboratorio. Y este fragmento realmente sobre la producción, la distribución, el cambio y el consumo que nos ofrece brillantes elementos y brillantes análisis de dialéctica y que constituye a mi juicio un desarrollo ulterior de la concepción materialista de la historia no ha sido por lo común tratado. Muchos de sus contenidos fundamentales son ampliamente desconocidos por los marxistas, incluso por estudiosos de la obra de Marx. Por eso es que me felicito por la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas generales y más bien invitarlo a la lectura porque alerto es un texto muy difícil de su comprensión y requiere aplicación, requiere consagración y requiere detenimiento. Profesor, precisamente porque es un texto difícil quizás sería bueno que nos dé algunas orientaciones en cuanto al abordaje. Es un texto donde la dialéctica tiene un peso importante, ¿no? Y la presencia de Hegel es bastante latente, del hegelianismo, mejor dicho. Entonces, si nos puede orientar un poquito en cuanto a la dialéctica para poder abordar el texto. Sí, muchos estudiosos, sí, Cira, muchos estudiosos han considerado incluso los Grundris como un texto privilegiado para estudiar la relación de continuidad y la deuda teórica entre Marx y Hegel. Y este es un fragmento en que ello resulta particularmente evidente. De todas maneras, es importante decir que esta es la dialéctica de Marx. Una dialéctica que no habla del pensamiento en general y no habla de cómo debe ser el pensamiento cuando es científico, es decir, cuando reproduce su objeto en general, sino que es una dialéctica inmanente al desarrollo de su objeto. En este caso, los momentos universales del proceso de producción social. Producción, distribución, cambio y consumo. Fíjense incluso que los ejemplos que él pone atañen tanto al régimen esclavista como al régimen feudal, como al régimen propiamente capitalista. No es posible hablar de producción, no es posible hablar de producción social si no se parte del estudio de esta categoría. El enfoque de Marx es un enfoque esencialmente crítico de la forma de teorizar de los economistas de su época y no solo de los economistas de su época, en la cual predominaba y sigue predominando el espíritu de la teoría vulgar, también de la economía clásica. A diferencia de lo que él llama los economistas, tomando distancia de esto, de los economistas, que desarrollan un enfoque formal de las categorías, que no trascienden lo que él llamaría el ser inmediato de la realidad económica, es decir, lo que aparece en la superficie, que ven las categorías yuxtapuestas, es decir, unas al lado de las otras e incluso las categorías en cuestión las analizan de forma lineal, ven la producción como el punto de partida, a la cual sigue la distribución, a la cual sigue el cambio y por último el remate es el consumo de los productos producidos. Marx, y realizan ante todo un enfoque antihistórico, son incapaces de reproducir en lo más mínimo el proceso de formación de esas relaciones sociales que están estudiando, en particular de las formas históricas concretas de estas categorías. Marx aquí realiza un enfoque eminentemente dialéctico, se propone de manera inmediata superar la inmediación y esto lo hace a través de las categorías clásicas del pensamiento dialéctico de la esencia y la apariencia, es decir, tras la apariencia, que por supuesto es la apariencia de la esencia, él trata de desentrañar los momentos esenciales, lo hace en la forma de un historicismo raigal, y llega a decir que incluso la esencia del problema es tratar de comprender en cada época histórica como las categorías de producción, distribución, cambio y consumo están determinadas por esas condiciones históricas, derivan de ellas y son productoras de esas condiciones históricas. A diferencia de ese enfoque lineal, Marx realiza un enfoque de lo que se conoce desde la época de la filosofía clásica alemana, en particular con Schelling y con Hegel, de la totalidad orgánica, y no ve una linealidad por la cual el primer momento es causa del segundo, el segundo causa del tercero, el tercero causa del cuarto, sino habla de lo que él llama una causalidad orgánica o una acción recíproca entre todos esos elementos. Si ustedes aprecian, porque esto es una invitación a la lectura de un texto importantísimo que puede estremecer el pensamiento en muchos sentidos, además de las categorías de apariencia y esencia, ahí él despliega de manera implícita todo un aparato de categorías universales, el pensamiento lógico que desde Aristóteles a Hegel ha venido acumulando el pensamiento social, habla de la diferencia entre la potencia y el acto, entre la posibilidad y la realidad, entre lo interno y lo externo, habla de la relación entre lo abstracto y lo concreto, entre la forma y la materia, la premisa y el contenido, la relación entre el momento y la totalidad, habla de la identidad en la diferencia de la mediación de los contrarios, etcétera, etcétera. Es decir, es ante todo un enfoque dialéctico que ve su objeto en movimiento, que ve su objeto en su organicidad, cuyo objetivo no es formalizar, tipologizar, clasificar y disponer sobre la mesa de los compiladores una información acabada para que el aprendiz pueda asimilar, sino trata de mostrar la vida, la organicidad, el tránsito, el movimiento, las mediaciones múltiples entre las categorías que está analizando, en particular la producción, la distribución, el cambio y el consumo. George Wilhelm Friedrich Hegel fue un filósofo prusiano con gran, aunque muy debatida, influencia sobre Marx. La influencia de Hegel en Marx es múltiple. Entre otras cosas, Marx empleó el método dialéctico de Hegel, sobre todo en su forma más desarrollada, que se encuentra en La ciencia de la lógica, para exponer la dinámica interna y la naturaleza sistemática de la producción capitalista. La producción capitalista es una totalidad orgánica, interconectada. Hegel usó el término momento en un sentido técnico para referirse a un paso o un elemento de esta totalidad interrelacionada. En la sección producción, consumo, distribución y cambio de los Grundris de Marx, se consideran producción, distribución, cambio y consumo como momentos, es decir, elementos interconectados de la totalidad orgánica. Otra acotación importante es que en la dialéctica hegeliana se usa la palabra abstracto para referirse a algo simple y aislado, mientras las determinaciones se aplican a las relaciones que tienen los elementos entre sí. Por eso, una cosa o una categoría pasa a ser menos abstracta y más concreta cuando tiene más determinaciones, más relaciones. Tomemos un ejemplo. Una categoría simple, como la mercancía o el valor, tiene pocas determinaciones, es muy abstracta. En cambio, la categoría más desarrollada, capital, que es el valor que produce más valor a través de la explotación de los trabajadores, es una categoría más concreta, menos abstracta, porque tiene más determinaciones que la relacionan con otras categorías. Lo más concreto es la totalidad, que reúne todas las determinaciones de manera estructurada y ordenada. Rubén, sí. Si Marx llega a la conclusión aquí que se está tratando un conjunto orgánico, que hay acción recíproca, efectivamente que es una totalidad, que su objeto de estudio es una totalidad. Y hay un hegelianismo abierto en su presentación. De hecho, refiere al hegelianismo burdo de Sey y otras figuras. ¿Por qué es que Marx se aparta un poco? ¿Por qué entiendes tú que Marx se aparta un poco de esta forma de presentación cuando llega al capital? ¿Por qué en el capital empieza con la mercancía y la presentación es bastante diferente? Y el hegelianismo, yo digo que puede ser que está presente, pero es más latente. ¿Por qué es así? Bueno, la pregunta es compleja y tiene mucho fin. Yo nunca hablaría de hegelianismo en Marx. Uno puede decir formalmente, bueno, nunca Marx ha sido tan hegeliano como en el primer capítulo del Capital o como en este texto. Pero son formas de decirlo. Marx supone una asimilación y una transformación integral del modo de pensamiento de Hegel. Marx supera el carácter abstracto del pensamiento de Hegel. Y repito, la característica instintiva de su pensamiento es que se mueve a través del automovimiento de su objeto. Diríamos aquí con Enrique Dussel, él utiliza una metáfora interesante, que el pensamiento de Hegel, en particular en la forma que aparece en la ciencia de la lógica, es una especie de marco teórico, utilizando los términos que se han hecho usuales en la academia. Los estudiantes a la hora de hacer sus tesis, los doctorantes, los maestrantes, tienen que hablar de su marco teórico. Bueno, es un referente general a partir del cual él va a moverse. Pero lo singular de Marx, lo peculiar de su modo de pensamiento es que eso es superado en la investigación de un objeto concreto. ¿Por qué cambia esto? La forma en que él expone aquí y la forma en que expone el capital, él lo explica con claridad en el apéndice del propio capital, en notas que él escribe donde establece una diferencia sustancial entre el método de investigación y el método de exposición. El investigador trata a su objeto a la hora de investigarlo con las posibilidades que tenga. Está contrañido y determinado por la bibliografía con que cuenta, por la información empírica, hace investigaciones, estudia el objeto y trata de reproducirlo en su desarrollo histórico. Y trata de hacerlo de la forma más integral. Otra cosa es cuando el objeto se expone. Otra cosa es cuando usted, sobre la base de esa acumulación empírica que usted ha ido acumulando y de los nezos que usted va estableciendo entre los hechos, usted trata de expresar la lógica interna, inmanente, de lo que usted está estudiando, en este caso, de ese modo de producción. Repito, yo no consideraría nunca a Marx un pensado hegeliano. Creo con Lenin que sin comprender a Hegel, pero también sin comprender a Fichte, sin comprender a Schelling, sin comprender a Kant, sin comprender a Spinoza, sin comprender a Decai, y así hasta el maestro Sócrates, no creo que sea posible entender el pensamiento de Marx. Solo que Hegel es el gran compendio del pensamiento filosófico, del pensamiento lógico que preparó todas las condiciones para el surgimiento de la concepción materialista de la historia, que es lo propiamente específico de Marx. Él estudia la totalidad concreta, orgánica, del capitalismo conforme a la concepción dialéctica materialista. ¿Sí? Correcto. Y dice, nos dice en el texto, que la producción es el punto de partida y que la producción es el momento predominante. Y nos invita a hacer todo el ejercicio entre lo opuesto y la identidad, que es ahí donde se están encontrando muchas de las categorías de Hegel, que son ya de la dialéctica materialista y no de Hegel, en cuanto al consumo y a la producción. Y dice que la producción es inmediatamente un consumo y el consumo es inmediatamente producción. Y nosotros solemos pensar que una cosa es una y otra cosa es otra, que no puede ser a la otra y que no necesita de la otra para producirse. ¿Qué es lo que él le está planteando acá? ¿Qué significa que la producción es el punto de partida? Rubén, vamos a dejar esa pregunta al aire. Es una pregunta importante. Hemos llegado al final del segmento. Estamos estudiando un texto de Marx, una sección de la introducción a la crítica de la economía política. Básicamente, en grandes rasgos, lo que estamos estudiando es la producción, distribución, cambio y consumo. Cuando volvamos, retomamos la pregunta y continuamos con la discusión. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Seguimos con Escuela de Cuadros con Introducción a la Crítica de la Economía Política. Lo que ahora Rubén nos va a explicar es por qué la producción es el punto de partida y por qué también es el momento predominante. Estamos hablando que el capitalismo es una totalidad concreta, orgánica, que despliega diferentes momentos. Uno de ellos es la producción, el consumo, los que vamos a ver a lo largo del programa. ¿Por qué la producción es el punto de partida de esos momentos? ¿Qué significa eso en la teoría Marx? La idea de Marx y de Engels no es que solo el capitalismo tenga como punto de partida el proceso productivo. Ya desde el primer capítulo de la ideología alemana que tuvimos el privilegio de discutir con ustedes hace algún tiempo, insistíamos en la idea de que según Marx y Engels la producción era el primer acto histórico y el primer acto lógico añadíamos nosotros. es célebre aquella idea de que puedes diferenciar a los hombres y a los seres humanos de los animales por lo que quieras, por la religión, hasta si quieres porque se viste con ropa. En tanto que los seres humanos ellos mismos comienzan a diferenciarse de los animales en la medida de que dejan de ser consumidores pasivos de sus condiciones de vida y comienzan a ser los productores de esas condiciones de vida. Lo que se consume y se produce es justamente la vida social la sociedad, la humanidad, la subjetividad humana en una u otra forma histórica y la idea de Marx y de Engels es que la producción es ese primer acto lógico histórico en todas las formaciones sociales, en todas las sociedades en que podamos hablar de seres humanos. Yo pienso que entre este texto que estamos analizando y ese primer capítulo de la ideología alemana hay una evidente o no tan evidente pero hay una línea de continuidad muy importante y vemos ante todo este fragmento acerca de la relación general entre la producción la distribución el cambio el consumo como un desarrollo ulterior de la concepción materialista de la historia como un desarrollo ulterior de esta visión que ven los seres humanos seres que se producen a sí mismos que ven en el trabajo humano el fuego era aclitio que produce todas las cosas y al cual todas las cosas van a ser devueltas en el seno de la actividad humana donde se pone el énfasis aquí se pone el énfasis en la consideración orgánica o integral del proceso de producción no solo del proceso de producción material o del proceso de producción espiritual del proceso de producción social el proceso de producción social contiene momentos tiene sus propios momentos constitutivos y los principales momentos constitutivos son precisamente la distribución el cambio y el consumo de modo que cuando hablamos de un modo de producción no solo estamos hablando de un modo en el cual los seres históricos determinados en el cual los seres humanos producen sus condiciones de vida estamos hablando de un modo de producción de como se producen se distribuyen socialmente a través de determinados canales socialmente instituidos se intercambian y son consumidos esos productos de la misma manera las relaciones de producción no son solo relaciones de como se producen abstractos considerando la producción en su forma unilateral como el acto por el cual se crea un producto se trata de las relaciones que se establecen entre los seres humanos en el proceso por el cual ellos producen se distribuyen intercambian y consumen esa riqueza social de la cual ellos son productores igualmente las fuerzas productivas son fuerzas con que cuentan los seres humanos para producir distribuir intercambiar y consumir la riqueza social la riqueza material y la riqueza social producida por los seres humanos esto sencillamente no es cualquier cosa es algo realmente importante y la idea de Marx es que en esa totalidad producción distribución cambio y consumo la producción es al mismo tiempo un momento y es la totalidad del proceso existe entre todos esos elementos una relación de interacción orgánica existe entre todos esos elementos una relación de acción recíproca entre ellos no se puede establecer una relación de causalidad mecánica por la cual la producción sea causa de la distribución la distribución sea causa del intercambio del cambio del proceso de circulación pero si determinaciones cada uno de esos momentos son determinaciones del propio proceso de producción social con él se abre y se cierra la espiral de la actividad humana este es el momento este es el elemento este es el proceso en el cual todo vuelve a comenzar esto es lo que en un lenguaje lógico riguroso llamaríamos el principio formador del sistema el principio formador del sistema es justamente la producción pero ella supone los restantes momentos como momentos suyos como momentos de su propia naturaleza sin los cuales no puede existir a los cuales determina a los cuales produce pero a su vez es determinada generada y producida por esos momentos entonces Rubén para entender realmente la perspectiva de más deberíamos erradicar quizás te pregunto perspectivas productivistas perspectivas que dirían que más de lo que se ocupa es de ver cómo se producen las mesas y las sillas por supuesto pero que aquí lo que estamos haciendo es un acercamiento al punto que tú mencionabas no a cualquier tipo de producción sino a la producción social a la producción de la propia sociedad esa visión de la producción de Tareco esa visión es la visión más superficial que hay y que el propio Marx ataca en este texto criticando a los economistas que al hablar de producción solo ven el acto por el cual se pone un producto a disposición del consumidor y ven por un lado el productor y por otro lado el consumidor y no logran captar la relación de interconexión e interdependencia dialéctica entre ambos momentos Marx no habla de producción habla también pero de la producción que se está hablando no es de la producción de esos Tareco se habla también de producción de ideas se habla de producción de valores se habla de producción de obras de artes de artes se habla de producción de obras científicas se habla de producción de ideas políticas mitológicas filosóficas o religiosas se habla de la producción de instituciones sociales se habla de la producción de la forma en que los seres humanos organizan y producen su vida en última instancia insisto en última instancia lo que se produce se distribuye se cambia y se consume es la subjetividad humana las capacidades activas de los seres humanos las capacidades de los seres humanos para la acción sus habilidades sus capacidades de organizar la vida transformar la naturaleza y por esta vía organizarse a sí mismo y transformarse a sí mismo esas acusaciones de productivismo generalmente se hacen sin entender con claridad que es lo que entiende Marx por producción social Marx no solo habla de un modo de producción Marx habla de un modo de distribución Marx habla de una forma determinada de un modo en que los seres humanos organizan el intercambio de los productos y habla de los productos de la producción material y espiritual y de un modo de consumo ahí él dice claramente que el hambre es hambre pero no es lo mismo consumir la carne con las uñas y con las manos que consumirla con cuchillo y tenedor porque la producción también le da su finish dice ahí él con una palabra inglesa le da su acabado su forma la producción determina también los modos de consumo los modos de distribución y Marx habla de relaciones de producción y habla de relaciones de distribución son las relaciones en las cuales entran los seres humanos cuando se distribuye la riqueza material y espiritual y relaciones entre los seres humanos con referencia al consumo entonces vamos en realidad a entrar en ese punto si te parece en el primer punto que es consumo y producción entendamos la relación entre consumo y producción por favor si nos puedes orientar recuerden que el punto de vista de Marx es crítico en que la palabra crítica aparezca encabezando esta obra y todas las obras fundamentales de Marx de manera explícita la mayoría de las veces e implícita en otras no es casual Marx en esta obra expone el sistema de la economía burguesa y lo critica critica sus interpretaciones y lo critica a él como tal todo resultado positivo de su teoría es un resultado negativo de la crítica de ese orden en este sentido es un contrapunteo permanente y eso debe tenerlo presente el lector de este texto so pena de que se le dificulte mucho la lectura es un contrapunteo permanente con el punto de vista de lo que llaman los economistas los economistas ven por una parte producción y por otra parte ven consumo llegan a hablar incluso de un consumo productivo por ejemplo ellos se dan cuenta de que para producir algo hay que consumir la materia prima hay que consumir los medios de producción e incluso los más avesados de ellos llegan a reconocer que se consumen las capacidades de los seres humanos se consumen las habilidades de los seres humanos quien aprecia la obra de un evanista por decirlo de alguna manera se da cuenta lo que significa producir una pieza con ese nivel de virtuosismo y no solo el consumo de la madera el consumo de los instrumentos o herramientas con que se trabaja sino de las habilidades de los seres humanos también algunos llegan a hablar no solo de consumo productivo sino de producción consumidora con todo la distinguen de lo que ellos llamarían consumo en sentido estricto y producción en sentido estricto donde la producción es generar el objeto y el consumo es aniquilarlo para Marx como él dice en un lenguaje que recuerda las primeras líneas del primer capítulo de la ciencia de la lógica de Hegel la producción es inmediatamente consumo y el consumo es inmediatamente producción la producción es inmediatamente consumo de las capacidades activas de los seres humanos de la materia prima y de los instrumentos de trabajo en general de los medios de producción y es al mismo tiempo un consumo subjetivo y un consumo objetivo pero al mismo tiempo el consumo es inmediatamente producción porque cuando usted consume usted está produciendo las capacidades de los seres humanos cuando usted ya no hablando solamente digamos del consumo físico en sentido directo cuando nosotros nos alimentamos o nos nutrimos y Marx establece aquí analogía hasta con el consumo de sustancias químicas en las plantas en la naturaleza hace algunas analogías externas usted al consumir usted está produciendo física y espiritualmente al hombre cuando nosotros consumimos nada más y nada menos que este fragmento brillante del pensamiento de Marx que estamos estudiando aquí nos estamos produciendo a nosotros como seres más inteligentes como seres más cultos como seres más capaces de comprender nuestra sociedad nuestras relaciones sociales las formas del antagonismo social y hasta de la explotación la dominación y la enajenación de los productos de la actividad la concepción de Marx es la idea de que el consumo y la producción son dos momentos de una misma realidad uno genera el otro uno depende del otro uno condiciona al otro uno no puede existir sin el otro entre ellos existe una relación no de causa efecto lineal sino de causalidad orgánica uno es causa del otro y el otro es causa de uno entre ellos existe una acción recíproca determinadas formas de producción determinan determinadas formas de consumo determinadas formas de consumo a su vez generan determinadas formas de producción yo tengo una pregunta muy sencilla entiendo que la distribución media entre el consumo y la producción a mí lo que me preocupa es que tiene todo esto que ver con con una sociedad de clases como es la sociedad capitalista en la que vivimos la relación entre consumo y producción como la interpretamos en una sociedad de clases y también si es correcto si es correcta mi interpretación si me puedes orientar en que aquí también de alguna forma se apunta en el texto a la enajenación que ocurre en el proceso de producción en el productor entre el proceso de producción cuando el productor está produciendo y luego en otro momento el productor trabajador consumiendo son dos preguntas una sobre la distribución como mediación entre la producción y el consumo y la otra sobre la enajenación correcto la relación entre la producción y el consumo no se realiza de manera inmediata si ustedes y yo nos vamos para la casa sembramos una cebollita esperamos unos meses y nos las comemos la relación entre la producción y el consumo es inmediata no está basada en una división del trabajo no está basada en una en la concepción de que se produce a gran escala en una sociedad estratificada y muy compleja en una sociedad con una división social del trabajo que esta es una categoría clave para comprender este texto y que también se analiza en el primer capítulo de la ideología alemana siempre hay una mediación social entre la distribución y el consumo existen formas socialmente establecidas necesariamente dimanantes de la sociedad y como apunta Marx refrendadas por las leyes en las cuales tiene lugar la distribución la distribución puede tener lugar de las más diversas formas en una sociedad capitalista tiene lugar ante todo a partir de la capacidad adquisitiva de los distintos productores y Marx otra vez aquí critica a los economistas que ven la distribución ante todo como distribución nada más de productos vamos a ver cómo y apunto a tu idea de las clases sociales vamos a ver cómo se distribuyen los productos en la sociedad en una sociedad capitalista de acuerdo a tu capacidad adquisitiva que te viene por el salario o que te viene por lo que te robaste o que te viene por lo que explotaste en la Cuba en la cual yo nací en la cual durante los años 60 70 y 80 teníamos una tarjeta de distribución de los productos la distribución socialmente establecida refrendada por el estado revolucionario era igualitaria era igualitaria y a todos nos correspondía en principio la misma cantidad de productos otra cosa es que después sugiere el cambio y si yo no fumaba te lo cambiara a ti por la leche que te tocaba pero eso es otra relación la idea de mar es que la distribución antes es textual antes de ser distribución de productos es distribución de instrumentos de producción hay individuos que reciben por los canales establecidos de la sociedad la propiedad sobre determinados instrumentos de producción y otros individuos que no tienen instrumentos de producción pero lo más interesante y lo más importante aquello que hay que fijar más que distribución de productos y más que distribución de instrumentos de producción la distribución es la distribución de los individuos de los grupos y las clases sociales entre los diferentes géneros de producción socialmente los individuos aparecen distribuidos como obreros como campesinos como burgueses como intelectuales como maestros como ingenieros como profesionales es decir la distribución la sociedad distribuye digámoslo de alguna manera la cuota de humanidad que te corresponde las capacidades que tú vas a desarrollar por contraposición a la que van a desarrollar los restantes individuos bueno continuamos después la pregunta es muy compleja Rubén el modo de producción entonces lo que está determinando es precisamente la distribución ¿verdad? el modo de producción determina un modo de distribución pero a su vez determinado por la distribución bien bueno vamos a ir ahora a una pausa y enseguida volvemos con Escuela de Cuadros para el impulso revolucionario estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros tocando el texto de Marx introducción a la crítica de la economía política particularmente la relación general de la producción con la distribución el cambio y el consumo ahora bien profesor sería importante tal vez comentar un poco que la socialdemocracia siempre pone el centro del análisis el tema de la distribución sería bueno tal vez delimitar ambas posturas la postura de la socialdemocracia la postura de nosotros los revolucionarios los comunistas frente a este tema son muchas las teorías y los términos que absolutizan uno u otro momento este sistema íntegro de producción social se habla de sociedades de consumo ya no serían de producción distribución el cambio sino de consumo se supone que lo que se consuma lo produce alguien pero eso aparece omitido ahí con esto se está queriendo decir quizás que es una sociedad donde el elemento del consumo aparece hipertrofiado y los seres humanos andan como locos detrás de los objetos materiales y sienten que acumular de ese tipo de objetos y acumular dinero en particular es la clave del éxito se habla de sociedades distributivas y se concibe un socialismo efectivamente socialdemócrata que supone que los modos de producción pueden ser capitalistas y que lo que nos distinguiría del capitalismo es que la riqueza producida es redistribuida de otra manera nosotros no vemos el socialismo como un modo de redistribución solamente aunque es también un modo de distribución y redistribución es ante todo un modo de producción y lo que hablábamos al inicio con respecto a la producción la distribución el cambio y consumo en general concierne igualmente a la sociedad capitalista es ante todo un modo de producción que incluye como sus propios momentos la distribución el cambio y el consumo es verdad que cada modo de producción está determinado por su forma de distribución y en cierto sentido las formas de distribución son premisas que la producción incorpora a su funcionamiento lo mismo puede decirse de las formas de cambio de la esfera del mercado de la esfera del intercambio de los productos y los valores producidos y de las formas de consumo pero en general no puedo compartir ese punto de vista creo que en determinados momentos bajo determinadas circunstancias históricas fuerzas revolucionarias pueden verse limitadas a este tipo de formas solo de distribución pero la aspiración para una verdadera reconstrucción socialista de la realidad es la de crear un modo de producción íntegramente socialista basado en la propiedad social sobre los medios de producción como objetivo del proceso histórico como finalidad hacia la cual se mueven todos los esfuerzos realizados en la sociedad en cuanto al cambio un punto central en este texto hay tres elementos clave no existe cambio sin división social del trabajo el cambio privado presupone la producción privada o sea estamos hablando de sociedades de clases cuando estamos hablando de cambio estamos hablando de sociedades de clases y la intensidad del cambio está determinado por el desarrollo de la producción brevemente no solo la distribución es un elemento mediador entre la producción y el consumo la distribución es el momento de la necesidad la distribución es el momento que dimana de lo social y es refrendado con la fuerza de las leyes a través de instituciones pero por poderosa que sea la reglamentación incluida la reglamentación jurídica no es posible reglamentar cada uno de los cambios fortuitos de los individuos si yo con mi salario voy a compro un par de zapatos o acudo a un concierto de piano de orquesta es una cosa que obedece a mi singularidad como individuo y tiene un carácter fortuito en relación con el proceso con el proceso social de producción distribución cambio y consumo la producción tiene una mediación con el consumo no solo en la distribución sino también en el cambio si la distribución es el momento de lo necesario el cambio es el momento de lo individual pero recuerden que no solo se trata y ante todo no se trata de intercambiar productos esa chaqueta por mi camisa no se trata ante todo de intercambiar las capacidades activas que han sido objetivadas en los objetos que estamos intercambiando el materialismo de Marx a diferencia de los materialismos anteriores e incluso el de los filósofos franceses del siglo XVIII no se basa en un concepto cosmológico de una sustancia primordial o sea la materia que se opone al espíritu sino en la producción como actividad distinta del ser humano que es un animal que forma su propio contexto o mundo esta producción que a veces se llama praxis es no solo material sino también espiritual y sobre todo social porque no se concibe como actividad de individuo aislado un Robinson cruzó en su isla siempre es una actividad socialmente determinada al considerar la distribución el cambio y el consumo como momentos de la totalidad social totalidad en que la producción es el momento dominante Marx evita el productivismo el productivismo consiste en absolutizar o aislar la producción de esta totalidad orgánica cuando yo intercambio mi capacidad para ofrecer una humilde capacidad para ofrecer una conferencia por la capacidad de un zapatero de producir zapatos y por la capacidad de un músico de tocar su música yo lo que estoy es reconociéndolo a él como un individuo que ha sido en virtud de la división social del trabajo ha sido por las formas sociales de distribución de la riqueza y de la sujeción Marx decía que la distribución era la subsunción de los individuos a determinados géneros de producción cuando yo estoy intercambiando contigo un producto te estoy reconociendo como un ser humano y además estoy cambiando mi forma de actividad por la tuya estoy cambiando mis actividades por la tuya estoy cambiando mi cuota de humanidad por tu cuota de humanidad y me estoy reconociendo a mí como un momento unilateral de un proceso que te supone a ti como un momento necesario sin el cual es impensable de modo que eso es producción distribución cambio y consumo en la producción se abre y se cierra la espiral de este proceso el consumo aparentemente es su punto final pero la espiral por suerte no cierra o cuando vuelve a su punto cierra pero cuando vuelve a su punto de partida continúa de nuevo en un movimiento que se llamaría infinito pero entre una y otra existen dos momentos uno es de la distribución y el otro es del cambio que considerado en su totalidad es lo que se llama la circulación y que en la sociedad capitalista ante todo adquiere no solo en ella pero adquiere su forma más desarrollada en la forma del mercado el cambio es la esfera del mercado es el espacio que le interesa al capitalista porque al capitalista el consumo solo le interesa eso no lo tiene en cuenta porque el consumo mueve a los consumidores a acudir al mercado y comprar pero para el capitalista su producto se realiza en el mercado y lo único que le interesa es la esfera del cambio para el capitalista con el cambio acaba el proceso el consumo lo pone fuera yo recuerdo al maestro Juan Bosch en una obra de él sobre el pentagonismo decir escrita en la época de la guerra de Vietnam decir que que al productor de bombas de las empresas transnacionales armamentistas norteamericanas le daba lo mismo si esas bombas se las echaban arriba en las cabezas al pueblo vietnamita o las arrojaban al mar como ellas se consumieran estaba fuera de su interés y la ómbita de su producción como capitalista lo que le interesaba era que el Estado se las comprara y que fueran utilizadas Rubén quiero preguntarte sobre socialismo y comunismo creo que hemos tratado un poco el tema del socialismo hemos dejado sentado que quizás la parte central del socialismo como indicaría este formato de totalidad en que la producción es central sería que la producción bajo medios de producción de propiedad social de propiedad de toda la sociedad pero tú indicaste al principio que todo eso aplica a una sociedad dividida en clases entonces te pregunto por el comunismo en el comunismo Marx dice o indica que el comunismo sería una sociedad de productores asociados pero me parece quizás hubiera sido mejor decir una sociedad de consumidores asociados porque quizás el factor de producción sería segundo y la parte de consumir y de goce sería primero bueno hay una cuestión clave con el socialismo el socialismo es un tránsito en sí mismo es una sociedad es un movimiento histórico de negación del orden social capitalista que en distintas condiciones históricas y en distintos espacios geográficos y en distintas experiencias transcurre de manera diferente en algunos momentos ese tránsito de esa negación del capitalismo va directamente al corazón del sistema productivo en otros momentos puede ir al corazón de su sistema político o van generándose en la esfera de la distribución van generando que tiene que ver con la pregunta que hacía anteriormente en la esfera de la distribución van generándose formas en este caso valga la redundancia de distribuir que no dimanan de la necesidad inmanente del modo capitalista de producción y se van negando esas relaciones económicas yo diría que en el socialismo es un movimiento hacia una forma de propiedad social que garantice un modo de producción social de apropiación colectiva de la riqueza de distribución con arreglo a determinadas necesidades sociales o necesidades de los individuos y los grupos individuos y de intercambio de los productos de trabajo y de las facultades activas de los seres humanos en correspondencia con estas necesidades pero hay que diferenciar el proceso y el resultado final el ideal al cual aspiramos la finalidad en el cual nos movemos yo no diría que el socialismo necesita una propiedad social absoluta sobre los medios de producción nace como decía Marx con todas las manchas del capitalismo no es un acto de gracia que se hace con una varita mágica por la cual se derrumba un régimen y aparece otro es un movimiento histórico en el plano de la propiedad en el plano de la producción en el plano de la distribución la producción la distribución el cambio en el consumo son formas de categorización del proceso productivo allí donde existe división del trabajo en la sociedad que aspiramos y no me gusta para nada especular de como va a ser esa sociedad de futuro a la que aspiramos y ojalá sea lucharemos porque sea ella será lo que nosotros los seres humanos hagamos de ello pero en la sociedad en la que aspiramos la división del trabajo no desaparece lo que desaparece es la división esclavizante del trabajo por la cual los individuos solo están amarrados a determinados géneros de producción con exclusión del resto de los determinados géneros de producción pero persiste la división social del trabajo persiste una especialización no una especialización que convierte al individuo en un cretino profesional que solo puede moverse en ese ámbito y es ignorante e incapaz con respecto a los demás no existe ese género de especialización que tiende al cretinismo profesional y esclaviza a los seres humanos pero existen seres humanos nosotros aspiramos a crear seres humanos multifacéticamente desarrollados íntegramente desarrollados con determinadas especializaciones en esas circunstancias va también a subsistir el intercambio de los productos de trabajo material y espiritual el intercambio de las capacidades activas de los seres humanos porque es difícil imaginarse una sociedad en que todos hayan desarrollado las mismas capacidades activas al contrario las capacidades de la sociedad las capacidades de producir de distribuir de intercambiar la riqueza humana y transformar por esta vida la naturaleza están en la sociedad considerada como un todo el talento y el genio son colectivos las capacidades humanas son colectivas y los individuos asumimos formas singulares de esa universalización en este sentido yo sigo pensando que el elemento de la producción se irá siendo el elemento el rector yo no imagino una sociedad en que el elemento rector sea consumir y no imagino que la naturaleza lo aguante lo resista no lo creo yo creo que nosotros seguiremos produciendo no tarecos y no objetos a nosotros mismos seguiremos siendo los productores de nuestra propia relación una producción que supone el consumo como su momento necesario como su momento inseparable lejos de las de las atrofias que en la sociedad de clase esta relación entre la producción y el consumo reviste Rubén hablamos que la producción es consumo distribución y cambio hablamos de una totalidad orgánica y hablamos de una totalidad concreta específicamente capitalista lo que Marx hace es hacer una crítica como vos bien dijiste a la economía política a partir de un método y a partir de la dialéctica materialista que es lo que estuvimos hablando al inicio del programa y en el capítulo que le sigue que es en el 3 que es el método de la economía política plantea cuál es el método científico correcto método científico correcto y dice lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones por lo tanto unidad de lo diverso aparece en el pensamiento como proceso de síntesis como punto de partida perdón como resultado no como punto de partida aunque sea el efectivo punto de partida y en consecuencia el punto de partida también de la intuición y la representación bueno es precisamente a lo que aspiramos ese es el método una expresión de lo que se conoce como principio de ascenso de lo abstracto a lo concreto un principio raigal del pensamiento dialéctico del cual Marx hace gala en este texto y que apunta hacia el objetivo de su investigación que es reproducir la totalidad concreta de las relaciones sociales él se está moviendo aquí en un plano general todavía abstracto no se está refiriendo a una u otra sociedad ni siquiera a una u otra formación capitalista esclavista feudal pero está apuntando a que sea cual sea el estudio que estemos realizando de una u otra sociedad no debemos aspirar a quedarnos en uno incluida la sociedad comunista que no la veíamos como la sociedad del gozi sino con independencia de cual sea la sociedad a la que estemos hablando debemos aspirar a reproducir nuestro objeto en este caso la producción de la sociedad de la humanidad de la subjetividad humana de las capacidades activas de las instituciones sociales de forma unilateral no viéndola solo como la sociedad del consumo o no viéndola sola como la sociedad de la distribución o como la sociedad del mercado que es la forma de cambio sino como una totalidad orgánica íntegra de determinaciones distribución cambio y consumo que son momentos constitutivos de la producción esto es un gigantesco aporte a la concesión materialista de la historia hemos llegado al final del programa por el día de hoy pero le recordamos a los compañeros y compañeras que nos escuchan y que nos ven a través de las cámaras que tenemos además vías digitales de contacto uno es el canal en youtube escuela cuadro por otro lado tenemos el blog spot escuela cuadro punto blogspot punto com si quieren hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuela cuadros arroba gmail punto com y por twitter arroba escuela piso cuadro hasta la victoria siempre venceremos revolucionario fundamental para la revolución para el impulso revolucionario revolucionario